Estoy celebrando el cumpleaños con mis lectores. Aquí ganó Sebastián Billy Peralta de Chitré, fue el primero en reportar sintonía. La celebración del cumpleaños, yo soy novedosa, celebro mi cumpleaños vía internet. Tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Es la primera vez que hago una presentación así desde ReStream tipo webinar, porque voy a hacer un lanzamiento relámpago de un producto de una sección del curso de novelas. Yulisa dice, buenas tardes, feliz cumpleaños, querida escritora, un afectuoso saludo desde Boquete, Chiriquí. A Yulisa, llamado Butek, un abrazo de su escritora. Una modalidad nueva, porque sale en directo en todas las redes sociales y ustedes pueden chatear con la escritora. Yo voy a ir mostrando. Mire, aquí, hola, Sebastián Peralta. Y ahora muestro aquí, todo esto lo estoy aprendiendo ahora. Buenas tardes, feliz cumpleaños, Rosmarie de Yuli Butek. Todo esto es nuevo para mí porque yo aprendo. Yo estoy en el tren de la tecnología encaminada hacia el futuro. Cuando ya llegué, todo dice que libros, e-book. Ya yo tengo 11 años de estar publicando en e-book. Cuando comenzaron los conversatorios, vía internet, ya yo lo hacía con Skype. Me aprendí el programa de Zoom que me resulta mucho más cómodo y fue una bendición. Aquí Yuli dice que muchas gracias, gracias a ella por conectarse. Pero está saliendo en mi Facebook, en el Facebook de Siembra de Lectores, en LinkedIn. Yo estoy tomando un curso de la fórmula de lanzamiento. Nos muestran cómo presentar un libro, cómo lanzar en diferentes modalidades. El lanzamiento semilla, el pionero y el relámpago es para eventos especiales. Yo hice un lanzamiento relámpago con los e-books en noviembre negro, dando un descuento. Hoy también tengo el descuento. Yo les digo ahora cómo se llena el cupón del descuento. Tanto los cursos como los e-books donde dice descuento. Ross, feliz cumpleaños, pero no está como registrado. Entonces, dice usuario de Facebook. Gracias a la persona que sea, pero no tiene, no entró por la cuenta, pero se le agradece. En el cupón de pago, dice tiene descuento. Ahí ustedes van a poner la palabra Rose, Rose. Y de una vez se les carga el descuento. Ay, es Amelita. Amelita, muchas gracias. Amelita es una de mis alumnas de escribir una novela desde cero. Pero esa novela tiene seis módulos o seis temáticas. Y una persona que me pidió que la segmentara para ella hay que irla tomando poco a poco. Entonces hoy voy a presentar un segmento. Un segmento voy a presentarlo con un video como hacemos en la fórmula de lanzamiento. Y también quiero promover la plataforma de Hotman. Yo no conocía la plataforma de Hotman, pero cuando comencé a trabajar con Hotman quedé más que encantada. Miren, es otro mundo, las herramientas fabulosas, la atención al usuario increíblemente eficaz. No es como en otras plataformas. Tú haces una consulta, los tres días estás esperando para ver si te contestan. No. Yo todos mis e-books ahora los tengo en Hotman. Entonces Hotman tiene una modalidad. Ustedes pueden afiliarse a mis libros y ganan la mitad de la comisión. Por lo menos ustedes venden un libro y ustedes reciben sin hacer el libro por venderlo 3.34 y yo 3.34. De esa manera todos ganamos. Yo mientras duermo, ustedes pueden estar vendiendo mis libros y ustedes sin haber escrito el libro pueden hacerse de un ingreso extra. Entonces todos ganamos. Esa es aquí Tiofilín Correa. Este tengo que mostrarlo. Miren, voy a, quiero mostrar el de Tiofilín Correa porque es desde Chitré. Vamos a ver si la mostramos acá, pero no la detecto. La foto está muy chiquita. Aura Méndez de Canova de Agua Dulce. Tengo que mostrarla. Aura Méndez de Canova de Agua Dulce. Qué bueno. Con ese lanzamiento de un curso excelente, que es la fórmula de lanzamiento. Celebrar mi cumpleaños en una transmisión en vivo, ofrecerles cupones de descuento y presentar uno de mis cursos. Aprenda a escoger el mejor narrador. Ustedes dirán, yo no voy a escribir una novela, pero sirve para el que escribe artículo, un ensayo, un cuento. ¿Por qué? Porque adquiere fluidez en la expresión. Se expresa con coherencia. Y eso es muy importante. Ustedes no saben si en el futuro van a tener el proyecto de escribirlas. ¿Por qué no la historia familiar? ¿Qué quede la historia familiar? En ese curso que dura 15 días, ustedes van a aprender en el primer capítulo que el narrador es el eje de la historia. El narrador presenta a los personajes. Van a saber lo que es narrador en primera persona, narrador omnisciente, narrador en tercera persona, narrador testigo. Todos esos conceptos. Y también el tiempo en la narración. Las referencias temporales. La organización entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. También hay un módulo de actividades que ustedes tienen. Tienen que leer una novela semanal. Hay un bono que es un regalo de autopublicación. Yo les explico que al inicio el escritor tiene que autopublicarse. Y hay formas de hacerlo de manera muy económica que yo les puedo, los puedo guiar. Tanto en Amazon que ustedes conocen como en Hotbar. Y yo les puedo ir orientando para que ustedes no gasten tanto al publicar un libro. Ya cuando usted dice yo tengo una venta de más de 500 libros, entonces sí. Ese curso tiene una oferta de cuesta 77 dólares. Un curso sobre narración con videos que ustedes lo pueden ver a las 3 de la mañana. Pero no lo vean todos juntos porque no es Netflix. Ustedes van a ir viendo los cursos, van a ir haciendo las prácticas. Y el día de hoy, como es mi cumpleaños, ustedes van a tener un descuento que el curso le va a salir en 61.60. Pero en el cupón, aquí vamos entrando. Miren, ahí está. Ustedes le dan clic y en el medio dice tiene cupón de descuento. Ustedes ponen ROCE en mayúscula cerrada. Y no le dan clic final hasta que ustedes no vean el total en 61.60. Porque se les carga el descuento. Pueden ir tomando los segmentos por separado. Si ustedes dicen yo nada más quiero el de estructura, cogen el de estructura de la novela. Ustedes se ponen en contacto conmigo y yo les explico. Es un día que hay ofertas en el curso, en todos los cursos. Ustedes ponen en Google Hotmarket, Méndez de Moyo, muchas felicidades. A Janet, otra de mis, otra de mis, vamos a mostrarla. A Magali, a Janet, otra de mis estudiantes. Entonces, ustedes ahí en la mitad tienen descuento, cupón de descuento, ponen ROCE y se les carga automáticamente. Lo mismo en cualquiera de mis ebook. Yo hice una modalidad, yo todo lo aprendo viendo un video. Es una cosa impresionante. Yo vi un video y vi cómo se hacía un catálogo. Aquí SAR, de parte de Santiago. Ah, Santi. Sí, desde Panamá. Un abrazo, Santi. Miren, vamos a mostrarlo. Yo quiero aquí mostrar a Santi. Feliz cumpleaños. Dice, de parte de Santiago. Bueno. Dagner. Dagner. Mucha gente conectada. Bueno, yo quiero decirles que en ese cupón de descuento, ustedes ponen el nombre mío, mayúscula cerrada, y se les, pero yo haciendo el catálogo, yo busqué el carrito de compra y digo, voy a darle clic derecho y se ponga enlace. Y puse el enlace y quiero que sepa, quiero que conserven como un recuerdo el catálogo que está. Ustedes lo descargan. Enlace del catálogo. Ustedes lo descargan y lo guardan para cuando ustedes quieran comprarse un ebook. Clic en el carrito, se les va el enlace. Van al enlace del libro que quieren comprar y en medio, antes de poner todos los datos, ponen cupón de descuento ROCE, en mayúscula cerrada, y de una vez se les carga el descuento y les sale el ebook en 478 por el día de hoy, que es el día del cumpleaños de la escritora. Aquí está nuestro gran amigo, Kervin, el ingeniero Kervin Fernández. Ahora que está Kervin aquí, yo sé que Kervin va a escribir un video que yo debo tener aquí, que es muy cortito. El narrador es el lector. Después que has escogido el tema, lo segundo que debes escoger es el narrador y quien va a contar el lector. La voz narrativa establece un universo de ficción. El narrador construye un eje, un foco para centrar la historia con los trazados de los personajes y la verosimilitud de la historia. La voz narrativa establece ese universo que va a contar. El narrador construye, los personajes, los presenta. Uno de los aspectos más importantes del escritor es escoger adecuadamente el narrador de la historia. Una historia no se convierte en novela hasta que el escritor encuentre la voz o las voces que cuentan. ¿Dónde se sitúa su mirada? Cada historia exige un narrador. ¿Qué cuente la historia? El escritor tendrá que decidir cuál es la voz acertada que atrape al lector. Esto depende en gran medida de la capacidad para escoger a este narrador adecuado. El escritor debe sumergirse en la historia, construir una mirada, enfocarla para que ordene la trama. Uno de los aspectos más importantes en el escritor es la observación. En el oficio de escribir, se requiere de combinar esta manera de mirar. No es una observación gratuita, es una observación profunda. De esa manera se pone en marcha la opción y da como resultado la mirada del narrador, su voz. El narrador enfoca su mirada en ocasiones, en detalles mínimos. Pero avanza, investiga. El lector sigue paso a paso, página a paso. No olvides que estás construyendo un mundo de ficción. Y todo cuenta y cumple una función. Reclusiva. Cuando el narrador parte de un nudo central a un destino, el punto de partir y de llegada lo establece el narrador. No, no utilicen varios narradores, dos a los uno. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Utilicen. Si es una historia bibliográfica, el personaje en primera persona, si gula, le da fuerza y verosimilitud a lo pelado. El narrador en tercera persona se adapta a la historia, si elegimos esa modalidad y que era en la superficie. No se puede sumergir en la mente de los personajes. Eso solo lo hace el narrador omnisciente. Narrar la historia a través de los ojos de los personajes, donde recae el punto de vista, con una cámara. Ese es el narrador de estilo. Este narrador es frío, distante, pero tiene la ventaja de la credibilidad. El lector puede confiar en lo que le cuenta. El tiempo de la novela es un tiempo construido a partir del tiempo psicológico. No, 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 hay momentos en que la novela del narrador toma distancia del mundo real. Y eso, en la ficción, como se agoniza y combina, resulta que en ella debe haber una coherencia interna. Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, ya estamos en modo en vivo. Aquí Tio Filín Flor Cano. Tio Filín volvió a mandar un mensaje. Flor Cano. Ricardo Muñoz. ¡Guau! ¡Cuánto honor! Me decía, miren aquí. No me han fallado mis lectores. Ahora, bueno, aquí están los lectores, como yo les decía, hoy hay descuentos, hay cupones. La plataforma de Hotmart, si quieren conocerla mejor, busquen en Google Hotmart y van a quedar maravillados. Es una plataforma impresionante. Yo siempre lo he dicho, cuando yo encuentro algo, mejor yo me cambio. Si la gente quiere que yo me quede, que sea innovadora. Así de fácil. Porque tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología. Si nos resistimos a la tecnología, nos rezagamos. Un usuario de Facebook, con un dulce y todo, pero dice usuario de Facebook, no está identificado. Aquí, déjenme ver. Aquí estaba otro que quería mostrarles, Teofilita. Teofilita. Desde Chitré. O sea, nos están viendo desde Chitré, desde Aguadulce, desde Panamá. Es más, se conectó Isabel. Ay, el doctor Herrera, mi querido estudiante, tengo que mostrarlo. Escribe una novela desde cero, desde Aguadulce, Aguadulce es como la cuna de la cultura en Panamá, sobre todo la cultura lectora. Y eso se debe al gran liderazgo de Aura Méndez de Canova y de todos los miembros de Milenio, que son el pilar que sostienen siembra de lectores en Coclé. También estaba por aquí Flor Kahn de Peronomé, estudiante también destacada, muy comprometida. Flor, es que están tantos ahora. Vamos a ver si encontramos a Flor para mostrarla. Ay, María, qué alegría. María, mi secretaria en Chitré. Se dan cuenta que cuando uno demuestra afecto a las personas, pueden pasar los años, pero el cariño queda. Flor Cano también, una de mis estudiantes destacadas también. Gabriela. Ay, miren, mi sobrino Pierre Tapia, desde Panamá. Son muchos los que están celebrando con la escritora. Ya les expliqué, si quieren comprar un libro digital, me avisan que yo por WhatsApp, yo voy a poner aquí mi teléfono, 6980-7972. Yo les mando el catálogo y ustedes le dan clic al carrito. En el medio ponen cupón de descuento ROS y de una vez les carga y les queda el libro en 478. Vamos a los mensajes. Aquí siguen llegando mensajes. Mayra Javier. Feliz cumpleaños. Digan de dónde, porque así sabemos qué lugares. Miren, aquí si no puedo dejar de pasar, es que hay uno sobre otro. Aquí vi Isabel Méndez. Isabel Méndez está en Tel Aviv, Israel. ¿Se dan cuenta lo que es la tecnología? Isabel no me hubiera podido ver, ni saludar, ni celebrar conmigo el cumpleaños. Isabel es mi hija putativa, lo mismo que Gina. Gina ahorita tiene varios mensajes. Magali. Edgar Padilla. Muchas gracias por celebrar el cumpleaños con su escritora. Jack Kirby, lo mencionamos también. Teofilín. Aquí hay unos usuarios de Facebook. Seis, siete canales que estamos saliendo en este momento en vivo. Isabel. Isabel Herrera. Vamos a mostrarla aquí. Feliz cumpleaños con salud y creatividad. Isabel Herrera es una colega escritora. Leí su libro de cuentos. Yo el libro de cuentos suelo leer un cuento hoy, un cuento mañana, otro cuento después. El de Isabel lo leí. El libro lo leí de corrido. Excelente, excelente narradora Isabel. Ay, Cristóbal Canova. No podía dejar de mencionar yo al doctor Canova. El sostén más grande que tiene ahorita. Cristóbal nunca dice a nada no. Su labor silenciosa, pero efectiva. En siembra de lectores durante casi 19 años. Acompañando a su querida esposa, Aura Méndez de Canova. Siempre tenemos que resaltar esa pareja de la cultura, esa pareja de promoción de la lectura. No quiero que se me pase aquí ninguno sin saludar. Ya saben que hay ofertas. Aquí a Melita ya la puse. Sebastián, Sebastián Peralta, Billy Peralta de Chitré, fue el primero en conectarse. Qué bueno, qué bueno. Esta es una nueva plataforma que yo estoy promoviendo. Incluso en países en el extranjero ponen traductores para entender qué se está haciendo en Panamá por la lectura. Miren, yo les voy a referir el lanzamiento del poemario Voces en mis dedos de Aura Méndez de Canova. Ya tenemos más de 2.200 personas que se conectaron. En el momento se conectó una avalancha de personas porque se hizo una campaña de lanzamiento una semana antes y se fueron mandando todos los anuncios y de esa manera tienen unos anuncios. Bonos digitales. En los libros digitales y en los cursos también tiene este. La escritora celebra su cumpleaños con tus, con sus lectores, el curso. No hay nada como organizarse para uno hacer un trabajo bien hecho. Cuando usted se organiza y sabe por dónde es, es más fácil que cuando usted se tira. Se tira sin salvavidas. Muchas veces no llega a la otra orilla. Siente que no es capaz y sí es capaz. Le faltó un poquito de guía. Le faltó que alguien le dijera no. No puedes mezclar los narradores. Primero usa este narrador dos espacios, tres, usas el otro y de una vez el texto adquiere coherencia, claridad. Y eso sí, el que quiere escribir tiene que leer. Por eso es que yo hago tanta oferta de mis e-books. Y la gente dice, ay, no, pero es que tengo que comprar una tabla. El e-book se puede leer en un celular. Le pregunta, la misma aplicación, ¿dónde lo va a leer? Usted dice celular y el formato queda establecido para el celular. Yo, cuando tengo que ir a la clínica, no me voy a llevar la tablet pesada. Yo, en el celular, continúo la lectura. Leemos más, porque los libros cuestan mucho menos alto el precio. Yo les digo, el libro de Ken Follett, cuando yo fui a Unibus 999, en papel, creo que eran 37 o 36. La diferencia es grande. Y más con los bonos de descuento. Entonces, de esa manera, saluda, ¡ay, en la jean de Santiago! El vendedor estrella de provincias centrales. Vamos a ponerlo. En la jean Camaño de Santiago. ¡Qué bueno, en la jean! Estás en toda. No te, no te intimida la tecnología. Y si ustedes ven el sello allá arriba de siembra de lectores, cuando yo inicié siembra de lectores, decían, en Panamá no se leen. Yo quise cambiar esa realidad. Me recuerdo que le dije al poeta Salvador Medina, también le hablé mucho del proyecto, a Isolda de León Becerra, también a mi sobrina Rosa María Tapia, que es escritora, conversando con Aura Méndez de Cano, y me dijo, ¡entro ya! Era en Exedra. Y ahorita me acompañó desde el principio. Cómo un proyecto nació y ha procurado lectores. Y no solo para nosotros, los escritores, para todos, porque el lector lee, no es lector de un libro, sino de muchos libros. Una vez adquiere el hábito de la lectura, es lector de muchos libros. Y yo les digo, en todo buen lector hay un escritor. Ustedes tienen el curso mío, que lo lancé, el curso grande, escribo una novela desde cero. Pero si ustedes quieren ir poco a poco, tiene segmentos. Tiene segmentos. Y esos segmentos los pueden ir ayudando ustedes a un módico. ¿Qué curso que le comprenda toda la temática de narradores le va a costar lo que le cuesta el curso hoy? Entonces aprovechen la oportunidad. Además tiene un bono, lo que es la autopublicación. Ustedes saben que cuando uno inicia, la gente no se interesa. Usted tiene que presentarse al editorial con un informe de venta. Yo vendí este y este y este libro. Entonces miran dónde está usted. Esa es la realidad, porque ellos no van a arriesgar su inversión. Eso es importante que lo tengan presente. Y ahí yo les hablo de lo que es la autopublicación. Yo tuve 11 años como editora-autora. Y no es tan difícil. No es tan difícil. Menos ustedes que están jóvenes. Adelante. Yo creo que este ha sido un cumpleaños virtual. Es la primera vez en la historia de la literatura panameña que se celebra un cumpleaños vía internet. Increíble, pero cierto. Qué mejor manera de celebrar que con mis lectores que me han hecho la confinación de la pandemia tan llevadera. Yo estaba viendo, yo creo que yo ya pasé de los de los de los 600 conversatorios desde que inició la pandemia. porque yo he estado siempre muy cerquita, muy cerquita. Ahí está la profesora Dagner que lo puede decir, de mis estudiantes a la distancia de un clip. Y este video yo lo voy a editar porque era horas de trabajo porque lo tenía que presentar horas de trabajo para que todos mis lectores puedan verlos después. es una manera de confraternizar ese acercamiento. Miren, la profesora Marlene Rosero, ella es testigo porque ella empezó lo mismo que la profesora Zayda Sanzo, empezó con las videoconferencias. Cuando cayó la pandemia no hubo sorpresas, estábamos adelantadas a la época. Yo tengo una amiga que dice que yo tengo visión remota, que yo soy capaz de viajar al futuro, ver qué va a pasar y venir y contarlo. Yo me muero de la risa. En cierta forma, yo me adelanto. Lo sabe también aquí, el vendedor en Allin, Camaño, cuántas veces no le he dicho yo en Allin va a pasar tal cosa. Miren, la profesora Darno dice que el conversatorio con sus alumnos fue fenomenal y queda ahí forever, como dicen los gringos, para siempre en el canal de YouTube. Él no pierde vigencia. Aquí dice Marlene, felicidades, gracias por su apoyo y también por el tuyo. Hoy ha sido un día maravilloso celebrar el cumpleaños. Primero ese lanzamiento de ofertas de ese segmento de narradores. Me pueden escribir a mi teléfono, yo siempre digo mi teléfono 6980 7972 y yo les mando el enlace. Recuerden antes de llenar todos los datos les piden correo, contraseñas, repetir contraseñas, pero primero de poner el dato de la tarjeta ustedes van a poner en tiene descuento ahí ROCE en mayúscula cerrada y de una vez se les carga el descuento y entonces ustedes ponen los datos en la tarjeta. Yo creo que ha sido una tarde maravillosa porque se han conectado muchos lectores hay otros que desde el celular me están diciendo que ellos los están viendo. Entonces ya yo después veré quienes me escribieron para contestarle. Yo estoy muy complacida por la primera vez que yo hago un webinar y he tenido un apoyo de todos ustedes Twitter el colegio San Agustín o sea hay mucha gente que no entra al chat oficial aquí Edilma Atencio felicidades que le permita cumplir más años llenos de salud dicha amor prosperidad muchas gracias Edilma yo te digo que ha sido yo no sé ni cómo se me ocurrió la idea porque yo dije yo quiero hacer unos bonos para mi cumpleaños y por qué no hacer un envío y por qué no hacer un lanzamiento relámpago con uno de los cursos miren cuando ustedes toman uno de esos cursos ustedes dicen no hombre yo todos los meses o cada dos meses voy a ir tomando un curso les queda por un año lo voy a ir estudiando y voy a hacer la historia familiar cuánta historia se pierde porque nadie en la familia contó la historia de nuestros abuelos aquí me están escribiendo bueno ya veré ya después les avisaré cuánta historia todavía tienen a los más ancianitos vivos que les cuenten la historia y ustedes después van poniendo el curso y la van arreglando ustedes dicen no les claro que le interesa a toda la familia y ustedes dicen yo no quiero gastar dinero lo único que tienen que invertir es en una buena portada y para los libros ustedes les dicen a todos los miembros de la familia a mí me sale el costo yo les puedo ayudar en eso el costo con el transporte en tanto pero tú vamos a suponer en 480 pero tú me vas a pagar 10 dólares para yo poder hacer más para otras personas y van pagando las cuotas y a ustedes porque eso va quedando para el gasto a la portada y a ustedes yo les voy a enseñar hasta diagramar el libro con calidad editorial y a ustedes no les va a costar nada y ustedes van a decir pero qué qué maravilla y a todos los que van de la familia apenas van teniendo una edad ustedes les dicen aquí está la historia de la familia y no se pierden y queda una huella quedan las enseñanzas para las futuras generaciones y después crean su propia historia yo comencé con Caminos y Encuentros que es una historia anecdótica autobiográfica de la persecución de la dictadura de Noriega a las mujeres civilistas en Chitrés todavía hoy día la hice en el 2000 publiqué en el 2001 se sigue vendiendo la pueden comprar hoy a precio de oferta después hice el testimonio médico novelado que también es una historia autobiográfica después la de Raulito que era mitad creación y mitad autobiográfica y de ahí en adelante seguí creando y tengo 26 novelas y la número 27 ya está lista así que qué les parece esto es creatividad el cumpleaños ustedes saben que muchos van a criticar porque hay gente que no se le ocurre nada más que tirarle piedra al que sí tuvo la iniciativa pero bueno ese es ese es el precio que tenemos que pagar las personas que emprendemos las personas que estamos a la vanguardia tenemos que pagar ese precio y hay que sentirse feliz y esa crítica sientanla como un aplauso nadie golpea un perro muerto entonces sientan que esas personas que tanto critican son contrabandistas de la vida porque pasan sin dejar una huella temerosos que alguien les pueda reprochar esa tremenda osadía de existir en vano no hicieron nada nada más que criticar cuando alguien los critique llénense de emoción y llenen la cabeza y digan gracias y verán que es mucha más llevadera esa crítica cuando la crítica es para aprender yo la agradezco de todo corazón cuando es para destruir la siento con un aplauso al médico que yo haya celebrado mi cumpleaños con ustedes va a provocar crítica ridícula ella dando votos de regalo y yo me río y yo me río y digo sufran que hablen que hablen que digan lo que digan me acuerdo de de Sandra Sandoval inmediatamente ustedes saben que una vez yo en la feria me llegó una muchacha y me dijo yo le traigo un mensaje pero no le puedo decir de quién y yo dime dice que se cree usted que es en la literatura y ya yo sabía por dónde venía el mensaje y yo que soy en la literatura me acordé de Sandra digo la patrona y yo después me reía porque ya yo no lo tomo como pelea porque la vida te va enseñando en que cuando das un paso y sales de la fila te van a atacar muchos se van a alegrar los que son de buenos sentimientos pero los demás no así que hoy día de mi cumpleaños estoy con las personas que quiero con mis lectores recuerden me pueden escribir a mi teléfono ahí lo tienen 6980 7972 o a las redes sociales pero más directos al teléfono al whatsapp porque es como una extensión de mi mano y yo inmediatamente les mando los enlaces yo quiero despedirme agradeciéndoles a todos esa disposición para una hora difícil porque yo sé que a las 3 de la tarde es difícil pero yo quiero editar el video para que los que están trabajando lo puedan ver entonces ustedes sientan esa alegría de que fueron parte de la fiesta de cumpleaños de su escritora Rosemary Tapia un fuerte abrazo y hasta siempre 如果你 seguro no tampoco azione ... Amén.